hola yo soy eva y con estas experiencias de autosanación quiero despertar tu supraconciencia autosanadora como están vamos hoy a trabajar una un nuevo miedo un nuevo fractal del miedo un fractal para mí de los más difíciles a trabajar en la vida material creo que es un fractal que de alguna forma si bien hay personas que lo tienen como herida y digamos es sí o sí necesario sanar yo creo que gran parte de la base del apego tiene que ver con este fractal y este miedo que es el miedo a ser abandonados sí todos de alguna forma u otra hemos experimentado esta energía del abandono sí o el miedo al abandono porque tal vez no nos abandonaron y tratamos de sostener un vínculo a lo largo del tiempo porque tememos a esta energía creo que digamos la gran clave no es temerle sino enfrentarla y aprender qué más allá de qué personas puedan estar o no estar en nuestra vida ya sea por elección o por cualquier otra circunstancia hay un poder en nosotros que es más fuerte que la necesidad de otros sí y que de alguna forma nos sostiene pero bueno para llegar a ese punto considero y muy importante que que podamos trabajar con esta energía que podamos de alguna forma descomprimir lo que hace que las personas tengan tanto miedo a ser abandonadas tengamos tanto miedo a ser abandonados vamos a decir porque todos cargamos que todos cargamos está esta energía y bueno y sanar porque yo pienso que cuando nosotros soltamos particularmente esta energía y soltamos el miedo a ser abandonados o a no contar con esas personas con las que habitualmente estamos acostumbrados a contar que es un gran desafío en la vida lo reconozco nos conectamos con una parte de nosotros que a veces queda un poco relegada gracias a este miedo la idea ahora es contarles un poco que es el abandono aunque todos sabemos que es el abandono hablar un poquito de esta energía y luego de explicar que es el abandono hacer la autosanación para que digamos realmente ustedes puedan trabajar con esta autosanación bueno que es el abandono el abandono es básicamente dejar algo o dejar a alguien si es dejarlo de lado si es ponerlo a un lado y dejar de prestarle atención o incluso no estar presente en la en la vinculación con esa en este caso estamos hablando de nosotros de personas alejarnos de una persona o dejar de cuidarlo también podría ser no entonces esta energía de abandono es una energía que de alguna forma se siente del lado del ser abandonado como algo que perdimos que se fue que nos dejó y en general detrás de ese abandono no esa pérdida afectiva queda un vacío y ese vacío no es tan fácil de llenar depende de digamos el tipo de vínculo que uno tenía con la persona que se aleja o con la circunstancia que hace que digamos perdamos un vínculo afectivo puede que digamos no sea fácil para nosotros cubrir ese vacío con algo sí aquí es donde a mí me aparecía muy fuerte esta energía cuando nosotros trabajamos la virtud de la responsabilidad afectiva no de qué forma una persona se va de nuestra vida cómo se cierra un vínculo de forma más sana o menos sana va a hacer que alguien pueda o no sentirse abandonado sí si nosotros por ejemplo somos irresponsables afectivamente nos vamos a ir de la vida del otro sin dar una explicación sí que sin que haya algún tipo de conversación que de alguna forma ayude al otro a comprender porque el vínculo la relación deja de ser viable sí y digamos si nosotros empezamos a trabajar desde el lado de la persona que se siente abandonada nuestra autovaloración sí vamos a dejar de ponerle esa energía al otro sí porque en algún punto si alguien se va es su decisión y las consecuencias que que vive cada parte nosotros podemos ver la parte de un lado del otro de cualquier vínculo las consecuencias que vive la persona que siente ese vacío sí tiene que aprender a resolverlas de alguna forma sí sí nosotros podemos enseñar la responsabilidad afectiva pero sabemos que aquí en la tierra no todas las personas han desarrollado todavía está esta virtud entonces es probable que a lo largo de nuestras experiencias de relaciones nos encontremos con vínculos donde experimentamos algún nivel de abandono sí y donde no hay una explicación no hubo una razón no hubo un conflicto no hubo algo que nosotros podamos clasificar como un motivo para ser abandonados sí sin embargo la persona de repente se va y nos queda ese vacío esta es una energía que por ejemplo nosotros asociamos muchísimo a las relaciones de pareja cuando la relación se rompe siempre hay alguien que toma la decisión y alguien que sufre la decisión del otro en algún punto entonces esa persona puede sentir que fue abandonada cuando en realidad es una decisión conjunta que es cuando el vínculo tiene un nivel de equilibrio sano no se da esta sensación de ser abandonado ni de abandonar sí entonces sanar esta energía nos permite a nosotros ponernos en un lugar de poder porque en general y yo creo que esta es una energía que está muy asociada al chakra sexual es una energía que lo que hace es hacernos perder nuestro poder nosotros entregamos en un vínculo con otros algo nuestro, nuestro afecto, nuestro cariño, el amor por el otro y si sentimos que en algún punto el otro se retira se retira muchas veces sin dar una explicación en realidad la sensación es como casi de de robo de energía de hecho inconscientemente la persona que abandona lo que está buscando es ponerse en una posición de poder frente al otro y roba parte de la energía distinto cuando nosotros estamos en equilibrio hay una charla, una conversación sana entonces el vínculo se digamos se rompe o aparece algún límite que hace que uno tenga que alejarse de la otra persona pero uno no está robándole la energía ni dejándolo vacío al otro sino que digamos las dos partes comprenden que ese vínculo no está funcionando básicamente entonces desde ese lugar las ambas partes deciden así qué sucede aquí con esta energía de poder es una generalmente es una herida que se guarda o se genera en el chakra sexual es una herida de los vínculos y se asienta en este chakra y hace que esa energía de vacío que queda porque digamos nosotros entregamos algo desde este nivel emocional que es un nivel más bajo emocional si nosotros no trabajamos todavía la energía que se mueve hacia el corazón no podemos comprender que esa otra persona que nos abandona nos abandona porque tiene una herida en ese mismo centro y necesita tomar la energía de alguien más si entonces a medida que nosotros vamos sanando nuestro campo energético primero ya no vamos a atraer ese tipo ese tipo de vínculos si porque uno de los grandes conflictos es que nosotros atraemos este tipo de vínculos de forma inconsciente y justamente es para aprender a soltar esta esta necesidad de apegarnos a otros si generalmente el que sufre el abandono es porque está demasiado apegado a la otra persona entonces ya entregó su poder en cierta medida si entonces en realidad lo que hacemos con el trabajo que vamos a hacer hoy es traer nuevamente nuestro poder hacia nosotros si nosotros no tenemos por qué entregarle a otros nuestro poder si podemos amar a otros y cuando la energía sube al centro del corazón amamos a otros pero también somos libres y el otro es libre y desde ese lugar nos vinculamos desde una fluidez completamente distinta entonces podemos aceptar cuando esa persona puede estar en nuestras vidas cuando esa persona ya no va a poder estar en nuestras vidas por las circunstancias que sea y no sentir ese nivel de vacío vamos a sentir la tristeza de que la persona se va pero no el vacío porque tenemos nuestra propia vida nuestra propia construcción y podemos comprender aquí es distinto cuando hablamos de niños que tal vez vivieron una experiencia de abandono y hay aquí que hacer un trabajo profundo para poder generar este equilibrio con el niño porque es una experiencia dolorosa que marca en el niño una herida profunda que puede ser trabajada con el tiempo y procesada por supuesto recomiendo en casos donde estamos hablando de experiencias de niños que haya mucho acompañamiento a nivel psicológico porque eso se puede sanar toda herida desde mi perspectiva toda herida energética se puede sanar pero bueno hay que hacer un trabajo de sanación para que esa persona no quede conectada con el dolor comprenda el dolor pero en algún punto pueda liberarlo y avanzar sin el dolor si con respecto a la energía del abandono donde se puede vivir porque abandono no es solo abandono físico alguien que se va físicamente a veces las personas están físicamente sin embargo no están emocionalmente y eso es otra forma de abandono que puede vivir una persona y digamos sostenemos el vínculo a veces porque bueno digamos no nos queda otra sobre todo estoy hablando de edades donde no tenemos independencia sí pero en otros casos se sostiene por este miedo al vacío entonces la persona está no tenemos un buen vínculo realmente uno está sintiendo en la relación que hay un profundo abandono de lo que había sido pero igual mantiene y sostiene la relación y entonces en realidad el abandono no es físico porque la persona está pero hay un abandono emocional hay un abandono que afecta el sistema nervioso de la persona porque ya no está viviendo la relación que tal vez vivió en otro momento y le cuesta aceptar que a pesar de que la persona está ahí en realidad está ausente y es un tipo de abandono y es complejo porque digamos de alguna forma eso va generando un vacío que todavía es menos notorio que el vacío físico porque si vos rompes una relación por ejemplo de pareja la persona no está y como la persona no está uno digamos no le queda otra que encargar el vacío pero en esas relaciones donde las personas se aferran a la presencia física cuando en realidad hay un abandono afectivo que se siente en la relación lo que sucede es que esto se va profundizando y justo estos días yo estaba hablando de esta comprensión o sea cuando nosotros dejamos que esa herida se profundice no solo nos hacemos daño a nosotros y al otro sino que esa energía se sigue reproduciendo una y otra vez se sigue sintiendo cada vez más potente por ejemplo si una pareja está en un vínculo en esta condición donde en realidad las personas funcionan como matrimonio como pareja por los hijos por ejemplo pero en realidad el vínculo es un vínculo netamente físico práctico si el problema es que los niños van a sufrir la energía del abandono que se está dando en el vínculo si esa energía no solo va a estar cargada por los padres sino que la van a cargar los niños entonces a veces creemos que no separarse es mejor si y yo considero que depende básicamente depende de el nivel de relacionamiento que los papás están construyendo para que los nenes digamos estén en un ambiente donde los padres realmente tienen un vínculo amoroso si no solamente un vínculo práctico estamos por los niños solamente porque esos niños van a cargar con la energía de abandono de los propios padres de su relación y esto mismo lo van a llevar a sus propias relaciones no solo con sus parejas sino con otros vínculos si van a estar permanentemente en energía de apego entonces si nosotros no somos conscientes de lo que estamos construyendo cuando armamos vínculos desde esta energía no somos conscientes de que esto se sigue reproduciendo a lo largo de la historia familiar si entonces muchas veces creo que este es como ir a buscar vamos a ir a buscar un poquito la raíz muchas veces estas energías de abandono vienen de experiencias de abandono que se dieron en nuestros familiares nuestros ancestros y también los invito si digamos sienten la necesidad de indagar si hubo algún ancestro que vivió alguna experiencia de abandono porque bueno eso puede estar replicándose y el motivo por el cual se activó en tu vida ese aprendizaje si entonces cuanto más nosotros sabemos más profundo va a ser el proceso de sanación si detrás de esta energía de abandono este primer impacto del abandono y del vacío lo que aparece es en la persona con una sensación de pérdida tan profunda que muchas veces activa la experiencia o la energía de soledad yo hice una autosanación para sanar la soledad así que digamos si estás en esa instancia donde digamos hubo una ruptura y te sentís solo también puedes retirar además de esta energía de abandono la energía de soledad si voy a poner en el aquí arriba el videito si para que ustedes puedan acceder también a esa autosanación así digamos pueden ir trabajando distintas energías y mi recomendación es hoy trabajamos la energía de autosanación del abandono si después pueden trabajar la energía de soledad si es que la sienten porque va a depender del tipo de realidad que vos tengas y después los invito a que puedan hacer también para cuando la suba aquí la meditación de la responsabilidad afectiva porque si nosotros lo sanamos en nosotros y activamos esa virtud vamos a traer más fácilmente personas que sean más responsables o vamos a saber cómo establecer límites claros con las personas que no son responsables en su vínculo con nosotros entonces no les vamos a permitir que nos hagan daño ¿sí? así que mi recomendación es poder trabajar ahora que tenemos muchas autosanaciones hechas y meditaciones para expandir la energía que ustedes puedan ir haciendo estos trabajos también pueden usar la meditación del chakra sexual hay una meditación específicamente donde trabajamos chakra sexual así que pueden trabajar esa meditación y la de vínculos de almas cuando ya queremos soltar el vínculo cuando queremos que ese vínculo se limpie pueden usar la autosanación de vínculos de almas voy a ir subiendo en cada minutito que pueda uno de estos videos para que ustedes puedan acceder y además después los dejo en la en la descripción ¿sí? si me acuerdo espero acordarme este y bueno igualmente los voy a ir poniendo arriba así ustedes pueden ir accediendo a los distintos videos también los pueden buscar pero para que sea más cómodo bueno a ver qué más podemos decir del abandono en general el abandono lo que nos da este vacío es básicamente no sentirse amado que alguien te abandone y se vaya de tu vida sobre todo sin explicación la situación en general es una gran un gran activador de falta de amor ¿sí? y digamos eso genera en la persona una serie de sensaciones bastante negativas como por ejemplo la desconfianza cuando alguien te abandonó vos después te cuesta más confiar en otras personas por eso tal vez si viste un abandono en una pareja después te cuesta encontrar pareja o aceptar una nueva pareja ¿sí? porque hay una profunda herida que genera desconfianza otra es que creemos que no merecemos ser felices porque como no somos amados o no fuimos amados como nosotros esperábamos ¿sí? sentimos que no merecemos la felicidad ¿sí? también hicimos y trabajamos en meditación la energía de felicidad y de alegría así que pueden en en el punto donde ya se sientan más liberados de esta energía volver a esas meditaciones ¿sí? general algo que se pierde también profundamente es luchar por lo que queremos ¿sí? el abandono deja como una especie de vacío y de cansancio profundo por lo tanto nos cuesta más hacer las cosas que digamos que nos movilizaban antes o sea ponen uno antes tenía un nivel de energía que de repente se fue recuerden que hay un robo de energía en una experiencia de abandono ya sea que la persona tenga intención ¿sí? cuando alguien te hace gaslighting y te deja y después vuelve y te deja igual eso es robo de energía ¿sí? entonces hay que ser consciente cuando alguien lo hace con intención después están las personas que no que digamos lo hacen porque digamos parte de su herida y entonces ahí lo que hay que hacer es recuperar la propia energía ¿sí? la energía nunca hay que darse la otra la nuestra es nuestra la del otro es del otro entonces si estamos en equilibrio sano cada quien tiene su energía ¿sí? por eso es que acá hacemos autosanación porque yo me quedo con la energía de nadie ¿sí? y eso es importante entenderlo otra es obviamente genera codependencia en general cuando nosotros sentimos que no somos amados sentimos que necesitamos llenar ese vacío y entonces tratamos de ver quién lo puede llenar quién nos puede ayudar y bueno esto genera una codependencia que a veces puede ser muy muy dolorosa porque la verdad es que nadie va a poder llenar un vacío que nosotros no podemos llenar en nosotros entonces trabajar mucho esta energía ¿sí? y esta necesidad continua de ser aprobados de que otros nos muestren su amor ¿sí? que nos quieran entonces eso también es parte de esta experiencia tan profunda de desamor porque el abandono es un desamor que digamos se da porque las personas todavía no estaban desarrolladas en otros campos no habían llegado a este nivel ¿sí? nosotros cuando empezamos a trabajar la energía y vamos subiendo nuestra energía elevándola al campo de la energía del amor del corazón podemos leer este tipo de experiencias desde otros lugares también y no dejar que esa energía se vaya sino que agradecemos la tomamos y la volvemos a traer a donde corresponde que es a nuestro campo ¿sí? desde el lugar que sea traerla a nuestro campo ¿sí? puede generar parálisis emocional ¿sí? nos dejamos de sentir yo creo que lo hablaba en alguna de las meditaciones este tema ¿no? de cuando uno se siente tan, tan, tan dolido puede elegir yo diría el camino del ego o sea no vuelvo a involucrarme con nadie nunca más voy a querer a nadie que todos son malas personas o sea obviamente es una lectura inconsciente a veces o a veces consciente pero que en realidad es autoprotectora y digamos que surge porque la persona no puede trascender ese dolor entonces elegir de a poco ir soltando el dolor nos va a permitir realmente volver al amor propio ¿sí? entonces aquí esta autosanación también nos conecta mucho con el amor propio ¿sí? puede generar depresión digamos el sentir que hay una ausencia profunda puede generar depresión o ansiedad ¿sí? así que realmente considero que hay que trabajarla sí o sí chequeen chequeen si realmente ustedes consideran que necesitan liberarla pueden explorarlo ¿sí? hay que liberar esta energía y volver a nosotros mismos ¿sí? bueno en otra oportunidad hablaré un poquito más de del apego porque digamos hay que trabajar bastante el apego y el tipo de apego con el que crecimos los vínculos que se dieron cuando éramos niños van a construir una forma de relacionarnos por eso es tan importante que los papás tengan realmente vínculos amorosos con sus hijos y una responsabilidad y una conciencia cada vez más grande ¿sí? un despertar de la real responsabilidad afectiva que tenés cuando tenés hijos ¿sí? así que por eso sanamos porque sanamos para nosotros pero también para nuestros propios hijos para ellos que vienen ya sean hijos físicos como digamos hijos de la vida la vida nos trae vínculos ¿sí? con personas más jóvenes de las cuales somos responsables entonces nos tenemos que hacer responsables ¿sí? y evolucionar no solo por nosotros que además por nosotros primero sino también por ellos ¿sí? así que este todo el que tenga hijos chequee muy bien el tipo de apego que con el que fue educado ¿sí? ya vamos a hablar de este tema voy a hacer otro vídeo hablando de este tema bueno vamos a hacer la autosanación en el minuto casi 30 estamos vamos a invocar primero al ser supremo a nuestro ser superior ángeles arcángeles a todos los seres de luz que nos acompañan a nuestras almas a nuestros maestros y guías vamos a llamar especialmente al arcángel miguel y al arcángel uriel que nos van a acompañar en esta autosanación autosanación son los arcángeles que estoy con los que estoy estos días muy muy conectada así que ellos me están acompañando vamos a activar nuestra conciencia de autosanación todos podemos autosanarnos todos tenemos la capacidad de autosanarnos ¿sí? a través de la energía por supuesto a través del cuidado del cuerpo de todo lo que digamos de nuestra salud de nuestra alimentación de nuestra nutrición por supuesto pero también a través de nuestra energía por lo tanto podemos sanar hasta el nivel celular cuando nosotros reconocemos esto estamos activando este poder en nuestro campo sentí como se hace la activación y mientras vos te relajas y vas sintiendo yo voy a ir explorando la energía al principio y el movimiento por supuesto y más y más y más y más y menos y más 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 Bueno, está en un nivel profundo, no es una energía que está en la superficie. Yo les decía que esta energía puntualmente yo me daba cuenta que es algo que de hecho nos cuesta ver, este dolor, esta herida, muchas veces porque no está en la superficie. Está muy conectado a experiencias de otras vidas. Miren cómo suena, lo dura que es. Me voy a sacar este anillo, que igual me va a ayudar, pero hace mucho ruido. Muchas programaciones instaladas. Es una energía que además afecta mucho. Por eso el tema de la depresión o la ansiedad está muy enganchada al sistema nervioso. Vamos desconectándola de ahí. Energías de los ancestros. Hay algo más acá. Mucho dolor. Mucho dolor. Mucho dolor. Yo sé que todo duele. Hay que soltar estas conexiones con el pasado. ¿Está? Voy a un poco y vamos a ir cortando cordones. Vamos. Corazón. La energía corta la conexión espiritual. Es como si nos impidiera dar pasos hacia nuestra propia misión. Vamos a sacar las energías que quedan. Vamos a sacar las energías que quedan. ¿Sí? Elemento fuego. Por eso también la falta de poder. Entonces le entregamos el poder a cualquiera. Así. Y no. Esta energía de poder es nuestra. Y el vacío lo tenemos que llenar con nuestra propia energía. Entonces cuando viene alguien a experimentar con nosotros. No tiene que llenar nada. No tiene que hacernos felices. Porque nosotros sabemos cómo hacer eso. Es completamente diferente. Es un vínculo en equilibrio. Si disfrutamos con el otro. Entonces entendemos que podemos aprovechar la presencia del otro en nuestra vida para crecer, para evolucionar, para hacer más. Pero si el otro se va, solo se lleva eso que trajo. Y si bien podemos estar tristes, si ya somos adultos, también podemos entender que a veces las personas tienen distintos caminos. Si no se quedan sin evolucionados, si buscamos excusas para no evolucionar, las vamos a encontrar. Pero son excusas. Permítica la energía entre. Para poder liberar toda esta energía de daño, de todo lo que se perdió. Como si hubiera habido una especie de incendio y se pierde todo cuando uno siente un abandono. Es como ir al infierno básicamente. Pero estamos saliendo de ahí. Porque también, así como podemos sentir el dolor, también podemos elegir trascenderlo. Es como atravesar el fuego. Sentir como va cambiando tu energía. Todavía hay energía por salir, por moverse, pero la energía está cambiando. Es como si una energía de vientos moviera y apagar este fuego. Y entra luz. Ahí donde todo estaba en llamas. Ahora hay luz. Hay paz. Nos sentimos llenos. Podemos agradecer la experiencia. Podemos trascenderla. Respira. 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 y sentí poné la mano en tu corazón y sentí como tu corazón recibe energía de amor porque eso es un ser amado recibe esta energía que Dios, el universo la energía de la fuente nos comparte bueno, vas a a seguir recibiendo energía así que deja que esa energía entre en tu cuerpo en tu corazón en todas las partes que fueron liberadas de tu campo toma mucha agua si podés este fin de semana cuando tengas tiempo salí un poco a la naturaleza pisa la tierra conectate con esa energía de la tierra o en tu patio o jardín como el livianito hoy y bueno, vamos a agradecer al ser supremo a nuestro ser superior a ángeles, arcángeles a todos los seres de luz que nos acompañaron a nuestras almas a nuestros maestros y guías y especialmente a los arcángeles Miguel y Uriel que estuvieron ayudándome a liberar esta profunda herida que había en nuestros campos gracias bueno después si quieren me comparten cómo la sintieron y bueno nos vemos prontamente en alguna meditación los invito a meditar conmigo por Instagram me pueden seguir como tarualma y pueden meditar generalmente meditamos los domingos pero bueno a veces que vamos cambiando de fecha así que voy avisando siempre en historias cuando meditamos pueden meditar con nosotros también los invito a hacer nuestros cursos yo desarrollé tres cursos que sirven justamente para aprender el manejo de energía el mover la energía y trabajar con la energía si somos energía equilibrio y prosperidad si no podemos saltar la prosperidad directamente necesitamos estar en equilibrio para poder expandir la abundancia una abundancia que nos lleve a un proceso evolutivo si ustedes pueden intentarlo desde donde quieran para mí primero hay que estar en equilibrio este es parte del recorrido espiritual así que bueno los invito si tienen ganas a hacerlos todavía no tengo nuevas fechas pero cuando las tengan las voy compartiendo en nuestra página web pueden ir a nuestra página web www.otarualma.com y por supuesto también de consulta así que si en algún momento necesitan hacer alguna consulta pueden contactarme les mando un profundo abrazo y seguramente nos vemos en breve con alguna otra autosanación o meditación abrazo gigante para todos gracias